Muchísimas gracias, que me encanta esa energía transmitida. Nosotros estábamos aquí con la doctora Anneli Pérez y estábamos que bailábamos. Mientras tanto, tenemos un tema muy interesante para todos ustedes. ¿Cómo cuidar nuestra piel mixta en verano? Pues bien, aquí tenemos toda la información. Bienvenida, qué gusto tenerte Anneli. Siempre es un placer recibirte aquí en la casita de Sol a Sol. Gracias, para mí también es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Y hablando ahora de este tema súper interesante sobre el cuidado de la piel mixta. Sí, cuando hablamos sobre... Yo hablando sin el micrófono. Es que estábamos emocionadas viendo cómo estaban bailando y nosotras ya nos sentíamos también que estábamos bailando. Mientras tanto, decía la doctora sobre este tema tan interesante, el abordaje de la piel mixta. ¿Cómo reconocer también cuando tenemos piel mixta o de qué manera podemos cuidarla? Y sobre todo en este tiempo de verano. Así que estamos preparadas, doctora. Claro que sí. Primero que todo, Aida, a mí me gusta explicarle a cuando me llegan, por ejemplo, las pacientes a la clínica. Y digo las pacientes, pero realmente los pacientes. También tengo pacientes varones que se preocupan por este tema. Es revisar el tipo de piel que tienen. Para nosotros los dermatólogos hay muchas clasificaciones de los tipos de piel. Podemos hablar, por ejemplo, de los tipos de piel en lo que es fototipo. Es decir, cuando hablamos de, por ejemplo, pieles claras o pieles más oscuras. Pero en este caso nos gusta clasificar en base a la producción de grasa de la piel. Y ahí es donde tienes los tres típicos tipos de piel que son la piel seca, la piel mixta y la piel grasa. En el caso de la piel seca y grasa son como los extremos de lo que sería normal, que sería la piel mixta, que es la persona que tiene. El cuti generalmente en la zona T un poco brillante, Aida. Y eso es la piel mixta. Zona T un poco más brillante que el resto de la cara. Ahora, dentro de la piel mixta, Aida, podría haber una piel mixta a grasa y una piel mixta a seca. Es decir, que dentro de la misma piel mixta puedes tener una persona que empieza a prevalecer más el componente grasoso y otra que empieza a prevalecerle más el componente seco. ¿Y dónde sobresale el componente grasoso o seco? Dependiendo, digamos, tomando en cuenta la T. La zona T. La zona T. Entonces, es decir, cuando uno ve que la brillante de la zona T es intensa, es decir, la persona ya tiene la zona T grasosa desde tempranas horas de la mañana, aún lavándose su cara con agua y jabón o un limpiador, ya es una persona que su producción de grasa es más intensa que alguien, que es mixto también, pero que quizás todavía a media mañana o quizás en la tarde, la brillante es muy leve en esa zona. Entonces, esa es una mixta a seca probablemente, la que te estoy hablando ahorita. Sí. Y la anterior, que ya es de media mañana, vos le ves la zona T súper grasosa, ya es alguien que tiene piel. La zona T abarca la frente, la nariz, la barbilla y la parte superior del labio. Generalmente es la zona de mayor producción grasa y esto tiene su relación con incluso la exposición al sol. Es decir, la zona T es la zona que recibe más el sol y puede ser que el estímulo esté provocando el aumento de la temperatura más el hecho de recibir el sol provoque la producción de grasa. Entonces, por eso se ve más la zona T afectada. ¿Cómo cuidamos esta piel mixta? Algo muy curioso que está pasando, solo quería relacionarlo con el hecho de que nos estamos protegiendo del COVID con la mascarilla. Ahorita no la ando puesta, pero ahí la ando. Y está causando estrado. Está causando empeoramiento de la piel mixta o mixta grasa, o sea, aumentando la producción de grasa por el calor acumulado en la zona. Y esto está provocando también sus rash de acné en esa zona de la mascarilla, que también es la zona de la piel un poco más grasosa. ¿Qué hacer en esos casos, doctora? Porque es cierto que las personas, ayer casualmente una joven, ay, se quita la mascarilla, mira cómo estoy y estaba brotada. Y normalmente, pues ella decía, no me está pasando, sí con el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla lo que está haciendo es aflorar los problemas de salud que nosotros ya teníamos en la cara. No es que los esté provocando, porque a veces hay gente que dice, es que, doctora, tengo el más acné, le dicen, el acné de la mascarilla. Y les digo, no, o sea, uno ya tenía la tendencia de tener acné, Aida, o sea, ya tenías tu tendencia, pero al usar la mascarilla te está empeorando el acné. Y entonces se hace y prevalece en esa zona por el aumento de la temperatura. Entonces, una piel mixta, y ya volviendo al tema que nos compete, la piel mixta, puede ser que tenga acné también, ya. Y puede ser que la mascarilla esté empeorándole o provocándole más grasa y también puede estarle provocando brotes de acné en esa zona. Así que sí es importante el cuidado en este verano, porque, a ver, el COVID no ha terminado y yo no quiero que la gente en casa crea que, ah, me voy a cuidar la cara pensando en que no va a haber COVID y no uso mascarilla y me voy y voy a poner todo lo que yo quiera. Aún estando en playas, aún estando en zonas donde son aire libre, en la medida de lo posible tenemos que mantener las medidas básicas. Así que sí van a tener que usar mascarilla en este verano, ¿verdad? Porque todavía no aspiramos a una vacunación del 70% de la población como para decir, vayan a la playa sin mascarilla. Hay que ir con mascarilla, hay que cuidarse del COVID siempre. Pero volviendo al tema de la piel mixta, entonces nosotros recomendamos jabones, Aida. Yo te estaba diciendo fuera de cámara, a veces con la piel mixta, a mí en lo personal como dermatólogo ha sido un reto que ahora ya lo he vencido, de cómo cuidar una piel mixta, porque no es grasosa como para darle jabones fuertes que quitan grasa, pero tampoco es seca como para darle jabones tan suaves que no limpian. Entonces tienes que buscar un jabón intermedio, un limpiador intermedio que le sirva para limpiar pero no resecar. Y es ahí el reto, a veces lo que hacemos es que usamos incluso dos tipos de jabones, uno en la mañana, uno en la noche. Ahora, los productos generalmente, la persona tiene que saber qué limpiador usar, también tiene que saber, por ejemplo, que tiene que evitar, aún con todos estos productos, evitar los astringentes. No lo recomendamos porque realmente los astringentes quizás pueden servir más al cutigraso graso, pero no al mixto, porque al mixto le va a resecar mucho su suave. Dañan como la capa protectora de la piel. Exacto, entonces es mejor no usar astringentes en la piel mixta. Nunca, o si se usa una vez cada cuánto. Yo no lo recomiendo, a veces en algunos casos de los muchachos jóvenes, sobre todo, sí, porque producen mucha grasita en la nariz, les dejo quizás el astringente para el día, porque a ellos les molesta verse brillantes en el día. Entonces, ok, les dejamos astringente en la nariz o en la zona T, nada más durante el día, pero son como casos excepcionales en los que la grasa de la nariz es muy intensa. Y vos sabes que los chavalos y también a veces los adultos producen muchos puntos negros en la zona T, esa es la piel mixta también, entonces ahí es donde nosotros podemos usar astringentes. Usamos cremas hidratantes para piel mixta. La crema hidratante del piel mixta, Aida, no puede ser esa crema grasosa, que cuando vos la agarrás se siente la intensidad de la grasa y es pesada. Tiene que ser una locioncita, o sea, que más tendencia a ser ligera para la piel mixta, porque acordate que el piel mixta es muy, tienes áreas de sequedad y áreas de grasa. Entonces, el piel grasosa, por ejemplo, yo no le mando lociones, le mando geles hidratantes, pero ya vamos cambiando y variando la presentación de los productos. Entonces, a un piel mixta, una loción hidratante. Un protector solar, que puede ser sí para pieles grasas también, el protector solar en el caso de la piel mixta. Y en el caso de la piel en las noches, utilizamos productos que sirvan para controlar la producción de sebo en la zona T. Y ahí, Aida, es un reto explicarle a los pacientes que deben de usar un producto para la zona T quizá y uno para el resto de la cara. Porque la zona T es la grasosa, requiere productos controladores de grasa y el resto de la cara requiere tal vez solo una hidratación. Entonces, es un reto la piel mixta y no hemos hablado, porque ya no nos va a dar tiempo quizá, que la piel mixta también puede ser sensible. Y cuando es sensible también es un problema porque no puedes usar cualquier producto, ¿verdad? Entonces, nosotros clasificamos los tipos de piel en fototipo, es decir, si es oscuro o es pálida la piel, en la producción de grasa, si es mixta, seca o grasa, e incluso si es sensible. Entonces, puedes tener una piel mixta sensible o una piel mixta normal. Y todo eso lo tienes que valorar a la hora de usar los productos, Aida. Perfecto. Y por eso es importante, entonces, que podamos ser diagnosticados y no diagnosticarnos nosotros mismos porque podríamos estar cometiendo un error a la hora de comprar productos que no van bien con nuestro tipo de cara. Entonces, necesitamos pues estar en las manos de los especialistas. Una indicación. Nosotros hemos tenido casos de pacientes que van a quizás a estos lugares donde venden cosméticos y les dicen, ah, usted es piel tal y piel no sé qué, use esto. Y llegan pues con la piel bien dañada o bien seca, deslustrada, le decimos, porque usan productos que tal vez eran para piel más grasosa. Y entonces, con su sensibilidad y si tienen rosácea, ni te cuento, es una complicación, terminas usando otro tipo de producto. Entonces, sí, la valoración por parte del dermatólogo, por lo menos para saber qué tipo de producto utilizar, te puede ayudar mucho. Así que les recomiendo que sí busquen la ayuda profesional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Anely Pérez, Clínica Agua. Ustedes tienen también las mejores recomendaciones, así que queremos agradecer. Un tema muy interesante y vamos a dar continuidad en otra oportunidad. Así que quédense con nosotros esta mañana que ya regresamos luego de esta pausa.